El debut en Copa Davis, 1961. El 29 de abril de 1961, Ecuador debutaba en la Copa Davis por la primera ronda de la zona americana, y el escenario era el Guayaquil Tennis Club, su primer rival, Colombia. Nuestro equipo, capitaneado por Carlos y Casa Coronel, puso en la arcilla a Miguel Olvera y Eduardo Zuleta, tenistas de alto nivel de la época, sumados a Carlos Zumburguer y Luis Ratti. El buen nivel de Olvera y Zuleta se reflejó en el contundente marcador, 5-0 para los locales, que hasta el último día de la serie, el 1 de mayo, tanto William Álvarez como José Cortés no pudieron descifrar la táctica de los ecuatorianos. El juez árbitro de la serie fue Benjamín Rosales, y entre los jueces de línea figuraron Danilo Carrera, Nicolás Febres Cordero, Juan Paulson y Enrique Márquez de la Plata. Para Ecuador, este sería el inicio de un largo camino en la competición por la ensaladera de plata. Dos meses después, en segunda ronda, enfrentó de visitante al poderoso Estados Unidos. Los locales fueron superiores y ganaron la serie 5-0.